Bueno, yo creo que tenemos que estar tranquilos, sabemos que son 180 minutos, no desesperarnos. También venimos de un gran desgaste que fue el clásico, bueno, venimos a sacar el resultado, ¿no? Llega el América en su mejor momento, tres victorias de forma consecutiva, Darío. Bueno, creo que vamos paso a paso, sabemos de que empezamos tarde la pretemporada y todo eso, ya el equipo está agarrando un muy buen nivel y ojalá esperamos seguir con eso. ¿Despertó ya el equipo? ¿Tú sí estás en tu mejor momento, Darwin? ¿Hemos visto un Darwin metido, enchufado, goleador? ¿Estás en tu mejor momento de estar en América? Bueno, siempre cuando te salen las cosas se va a decir que es el mejor momento, pero yo creo que siempre trata de dar lo mejor. Quiero seguir por este camino, haciendo las cosas bien y ojalá mañana se pueda seguir con esa racha. ¿Era lo que tenía planeado despertar a esta altura del semestre después de que el equipo no tuvo pretemporada? Bueno, nosotros estábamos conscientes de que nos iba a costar poquito, de que íbamos a tardar poquito en agarrar el ritmo. Yo creo que cada jugador está ya en las mejores condiciones y ojalá ellos quiera de aquí para adelante. ¿El clásico que hay tanto fue un envío anímico después de todo lo que se vivió, lo que rodeó ese partido? Bueno, siempre es importante ganar un clásico. Creo que seguimos motivados. Venimos hace rato que no ganábamos partidos consecutivos y lo venimos haciendo, entonces creo que estamos contentos, pero eso no termina, hay que seguir. ¿Y te extraña que no haya habido un castigo, una protesta? Porque vimos que les aventaron botellas, vasos, monedas, de todo. Bueno, ya el clásico pasó, ahora estamos enfocados en Santos. Entonces ya los que tienen que hacer ese tipo de cuestiones, si no lo hicieron es porque ellos no quieren. Entonces nosotros estamos tranquilos y enfocados en lo que es la cancha. Darwin, ¿qué tanto fue la CONCACHAMPIONS con esa deuda, esa espinita que quedó de Japón? ¿Qué tanto pica en el orgullo? La verdad que sí, estamos con una gran ilusión de volver al Mundial de Clubes por cómo nos fue, por lo que no se nos dio. Entonces queremos repetirlo y ojalá Dios quiera mañana podamos empezar a la hora de ese camino de regresar al Mundial de Clubes. ¿Esto no pica para ti jugar aquí, Darwin? Bueno, siempre lo he dicho, fue mi casa por mucho tiempo, la gente me regaló mucho, este club me regaló mucho, pero mañana todo eso queda afuera.